¿Cómo te han tratado? ¿Por dónde se va a tirar? Ellos los quitaron todos A nosotros le llamamos lámparas Lámparas, lámparas Sí, nos quitaron Las lámparas Los quitaron los Las encendedores para hacer fogatas Para calentarse Bueno, nos mandaron sin nada Nos robaron la ropa Y luego en esta temporada de lluvia ¿Dónde se refugiaron? Abajo de las góndulas ¿Y con el frío que estaba haciendo? Ah, arropados con nailo y haciendo fogaratas Siendo ¿Cómo es que? Fogatas Oye, Telma, a ver, cuéntame ¿Eres hondureña? Hondureña ¿De qué lugar? Del Progreso Lloro ¿Del Progreso Lloro que está más o menos a cuántos kilómetros de la capital? Ah, está lejos Muchísimo ¿300, 400? No, lejos, lejos ¿Más lejos? Que ando lejos ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ah, un día lloro ¿Un día? No, de mi ciudad, donde yo vivo es un campo bananero Ex Ex campo bananero Campo La Fragua Departamento de Progreso Lloro ¿Desde cuándo saliste? Tengo Yo voy a tener como 30 días ¿30 días? Sí Para llegar hasta acá ¿Cuántos hijos tienes? Tengo ocho ¿Ocho hijos? Ocho hijos ¿Y ellos se quedaron allá y tú vienes a buscar? A buscar A este refugio, a algo Que Dios me ponga adelante De seguir adelante, llegar a Estados Unidos Para hacer yo mi casita que se quemó Porque allá la delincuencia está tremendo Y no hay trabajo Tengo ocho años de que mi casa se quemó Y nunca Teleprogreso Bien sabes que la casa se quemó Porque ellos fueron Cuando estaba quemada Y nunca me dieron Tengan una ayuda o algo que Que se merite Nadie, nadie me ayudó a mí Ahí está mi casita Así como está Y yo testifico Y pueden preguntar a Honduras Y le pueden ir a tomar fotos A ver si es verdad Solo la cocina quedó La casa era de dos plantas de la tela De madera Y se quemó ¿Y cómo es que se quemó? Pues no se sabe Solo Dios Yo estaba en el otro lado de la carretera Cuando eran las seis de la mañana Y me gritan que la casa se estaba quemando Y yo salí a la carrera Pero ya no pude hacer nada Solo me sentí a llorar Y la gente toda mirando Que la casa se estaba quemando Y nadie ayudó por hoy Que a pucharle agua Oye, Terna ¿Qué le envías a la gente de Celaya Que te está viendo ahorita A través del programa de Vale Saber? ¿Qué mensaje le darías a los celayenses? Que les doy gracias Porque me han apoyado Y que me echen la mano Para yo seguir adelante Gracias